¿Alguna vez has tenido la suerte de viajar a algún sitio increíble para hacer lo que más te gusta? Pues hoy, hace justo un año, que yo hice el mejor viaje fotográfico que he hecho. Quédate, que te lo cuento. ¿Qué pasa, camaradas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al décimo capítulo de la segunda temporada de Camaradas, el podcast. Y hoy no quiero empezar de otra manera que felicitando y muchísimo a todo el staff del Sport Media Congress. Como ya comenté en el podcast anterior, este fin de semana pasada se celebraba el Sport Media Congress by Sport Media Club. Y me ha llegado, por supuesto, como ya tenía súper asimilado que iba a ser un éxito, pues me ha llegado exactamente eso, que ha sido un éxito rotundo, así que solo quiero empezar el podcast felicitando a todo el staff y a las cabezas pensantes que han organizado todo ese fin de semana para la gente que lo ha disfrutado muchísimo. Así que ahí queda y espero poder asistir en siguientes ediciones y ayudaros en lo que haga falta, ¿vale? Así que, amigos, muchísimas felicidades por lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido uno de los mejores congresos a los que ha asistido la gente, ¿vale? Ahí lo dejo. Así que, nada, como habéis escuchado en la intro, hoy venía a hablar de viajes fotográficos y es que hoy, justo hace un año, que realicé lo que ha sido el mejor viaje, la mejor experiencia fotográfica que he tenido desde que tengo una cámara en las manos. Y es que cuando empezamos en esto de la fotografía, pues como ya he comentado muchísimas veces, lo más fácil cuando coges una cámara y empiezas a saber cómo funciona es practicar haciendo paisaje. Y practicar haciendo paisaje, ¿por qué? Pues porque no dependes de nadie, no dependes de que ninguna persona pose para ti, no dependes de tener vergüenza de preguntar o de decirle a nadie que haga cualquier, ya no retrato, sino cualquier tipo de fotografía deportiva o de salir a cualquier evento que no sabes dónde ir, etc. Entonces, lo más fácil que puedes hacer es coger tu trípode, coger tu cámara y coger tu objetivo y salir a la calle, salir a los paisajes que tengas más cerca de casa y ponerte a fotografiar, ponerte a practicar. Y, pues bueno, al final también es la forma más fácil de aprender, aparte de hacer las fotografías, aprendes a editar, porque una fotografía de paisaje, casi todas las técnicas que se aprenden en cualquier formación que puedas estar o que puedas aprender, cualquiera de las técnicas se puede aplicar a una fotografía de paisaje, bueno, exceptuando algunas que solamente es para piel de personas y, bueno, sin llegar a liarte en todo esto. En resumiendo, la fotografía de paisaje es la mejor forma de empezar o al menos considero yo y la más fácil porque no se depende absolutamente de nadie, solamente de las ganas que tengas de salir de casa a fotografiar cualquier sitio, cualquier paisaje que puedas tener al lado. Entonces, una vez considero que cuando tienes trillados todos los lugares y todas las localizaciones que tienes alrededor de casa, pues, o incluso viejecitos de dos horas que puedes ir a localizaciones más chulas, que como es mi caso, ¿no? Al final yo aquí alrededor de casa, pues no tengo localizaciones excesivas donde pueda hacer fotos, entre comillas, bonitas. Pues coges el coche, te vas dos horas de camino o te vas un fin de semana a donde sea. Pero, bueno, una vez te cansas ya de todo eso, lo que empiezas a buscar es a ver dónde puedes ir o a ver, dependiendo la situación de cada uno, ¿no? Al final todo, al final, vale dinero. Y dependiendo la situación de cada uno, pues buscas el mejor sitio donde puedes ir a sacar las mejores fotos. Y, pues, en el mundo de la fotografía, obviamente, y como todos sabéis, todos los que me estáis viendo y escuchando, sabéis, uno de los sitios más visitados por los fotógrafos de todo el mundo es el país de Islandia. Y es que Islandia tiene unos paisajes increíbles y, bueno, es eso porque nosotros el año pasado, justo hoy, hace un año, que viajábamos a Islandia, viaje del cual, por cierto, hay un videoblog en YouTube, justo de la fecha de hace un año, si vais a... os lo dejo por aquí en la descripción y aquí arriba en alguna de las tarjetas. Es el videoblog que hice del viaje, de los 10 días que estuvimos en Islandia y ahí veréis, pues, el resumen de toda la semana, esos 10 días espectaculares que vivimos allí. Al final, lo que no quiero venir hoy aquí en el podcast es a resumiros el viaje, ya que, como os he dicho, está en el vídeo ese que os dejo en el enlace, sino es a explicaros un poco la experiencia y cómo fue y el por qué lo hicimos, ¿no? Y es que todo empezó, pues, estando en la plataforma de formación de Processing Raw, de Antonio Prado, y muchos de los que me veis o me seguís, seguramente estéis ahí y lo conocéis perfectamente, porque es, creo que uno de los mejores formadores que hay, tanto en YouTube y luego, pues, en la creación dentro de su plataforma de formación tanto de vídeo como de fotografía. Y nada, pues, para recompensar a todos sus... los miembros de la membresía, valga la redundancia, pues, él decidió, el año pasado, pues, organizar un viaje el cual se redujo a seis personas para que la logística para él, pues, no fuera excesiva y no fuera ningún problema. Y todo esto lo hizo, pues, sin cobrar. Simplemente fue un viaje que lo hizo como si fuera con sus amigos, ¿vale? Con seis personas desconocidas totalmente, con cinco personas más él, cinco personas desconocidas para él, seleccionados a través de un sorteo, y ese sorteo, pues, nos tocó y fuimos con él. Y a partir de ese momento, de ese sorteo, pues, creamos un grupo de WhatsApp. Lo voy a resumir muy rápido, ¿eh? Lo voy a resumir súper rápido. Nada que ver con el vídeo que tenéis en YouTube. Nos tocó el sorteo, hicimos un grupo de WhatsApp, seis personas totalmente desconocidas, o llamémosle conocidas virtualmente, como se definía esto en la pandemia. No fue en la pandemia, pero, bueno, al final éramos seis personas que nos conocíamos a través del WhatsApp. Y, bueno, pues, justo tal día como hoy de hace un año, esas seis personas desconocidas físicamente nos encontramos en el aeropuerto de Madrid. Y allí, pues, nos conocimos en persona. Y empezó, pues, lo que fue un viaje increíble y que, bueno, fue difícil, pues, yo creo que no se olvida nunca. Y para resumirlo muy rápido, pues, el viaje sencillamente fueron diez días desde que volamos hacia Reykjavik. Reykjavik, ¿no? Creo que el aeropuerto está en Keflavik, que es una ciudad un poquito más al sur. Pero, bueno, llegamos allí, dormimos en un alojamiento que tenemos reservado desde aquí, que fue, por cierto, el único alojamiento que reservamos previamente antes de volar hacia allí. Y el viaje consistió en decidir por temas meteorológicos hacia dónde íbamos a ir, porque en diez días es imposible dar la vuelta a toda la isla. Es súper grande, un país súper grande, que hasta que no vas no te imaginas la extensión que tiene. Es enorme. Sí, porque en el mapa sí ya ves que es más grande que España, en este caso es donde vivimos nosotros, pero hasta que no llegas allí y ves todo lo que ves y todo lo que recorres no eres capaz de asimilar lo grande que es ese país. Entonces, teniendo diez días y viendo la meteorología el primer día, decidimos ir hacia el sur, hacia la Ring Road, que es casi el itinerario más famoso y más visitado por, incluso el más bonito, dicen, excluyendo algunos lugares que están en el norte, pues fuimos hacia el sur, decidimos viajar diez días por toda la costa sur, por la carretera principal y visitar casi todos los lugares más peculiares, no, más emblemáticos de la isla. Y bueno, pues cada día fue eso, fue planificar por la mañana dónde íbamos a ir, durante el viaje, fotografiar, amanecer, fotografiar y atardecer, porque al final teníamos muy pocas horas de luz, creo que se hacía de día sobre las nueve, nueve y media de la mañana y se hacía de noche, pues antes de las cinco de la tarde, o antes de las cinco o a las cuatro incluso, creo que a las cuatro por ahí. Entonces esas horas de luz tampoco subía el sol mucho, así que aprovechamos, pues teníamos muchas, teníamos creo que un par de horas de amanecer y un par de horas de atardecer, cosa muy extraña aquí en España, así que se podía estar con tranquilidad haciendo esas fotos de paisaje sin tener prisa de que el sol se te fuera o de que empezara a venir la luz dura y la foto ya no fuera la que tú querías. Y bueno, como decía, pues en eso consistía el viaje, en coger el coche por la mañana, ir a hacer el amanecer, comer, ir a hacer el atardecer y esperar la noche, que es donde pues casi todos fuimos para eso, porque no lo habíamos visto exceptuando a Antonio, exceptuando pues el organizador del viaje, que ya era la novena vez que iba, por eso creo que íbamos todos muy tranquilos, porque él se conoce a la isla súper bien y conoce todos los trucos y detalles que hay que saber para ir tranquilo, así que llevamos un guía súper experimentado y creo que los otros cinco fuimos súper tranquilos solo por eso. Y como decía, pues lo más importante y lo que no habíamos visto nunca los otros cinco eran auroras boreales, que por cierto, hoy he iluminado la habitación de ese color verde pues característico de las auroras para conmemorar esos días que estuvimos allí, que como veis estas luces verdes. Y nada, pues resumiendo esa experiencia, ya casi que el primer día nos pudimos volver para casa, porque el primer día, tanto durante todo el día, claro, llegas impresionado, haces paisajes increíbles, porque cualquier cosa que ves es maravillosa. Y luego por la noche, contando que estábamos en una de las cascadas más bonitas de la isla, creo yo, que era Bruarfos, una cascada azul increíble. Y allí esperamos a auroras, que no tardaron en aparecer y estuvimos creo que unas dos o tres horas fotografiando auroras, fotografiando. Yo dejé la cámara haciendo timelapses y me dediqué a disfrutarlas con los ojos, que cuando la ves con los ojos bailar encima tuyo, pues se te pone la piel de gallina. Incluso pues siempre que hablo de ellas, como ahora, se me pone la piel de gallina, porque es una experiencia que creo que todo el mundo tiene que vivir, todo el mundo tiene que ver al menos una vez, viajar para ver eso, porque es una de las cosas que no te crees o que por mucho que las hayas visto en vídeos, en fotos o ilustrado en cualquier sitio, cuando lo ves en persona y cuando ves bailar el cielo, cuando ves bailar ese color verde encima de tu cabeza, es una experiencia increíble. De hecho, yo tengo claro que voy a llevar a mi familia, voy a llevar a mi mujer y a mis hijos y, bueno, a quien quiera venirse a ver esa maravilla y para que lo tengan en el recuerdo, pero vamos, lo tengo clarísimo cuando puedo, cuando mi hijo pequeño sea al menos un poquito más mayor. Y nada, pues eso fue el resumen del primer día, pero bueno, se puede extrapolar a los diez días siguientes, ¿no? Fue lo que pasa que los diez días siguientes pues tampoco no tuvimos éxito todos los días, sino que pues algún día nos llovió, algún día por la noche había muchas nubes y las fotos de auroras pues no eran pues tan claras como las de la primera noche, sino que se veía un relucir verde detrás de las montañas o del sitio donde estábamos para hacer la fotografía. Pero bueno, cada noche fue una experiencia diferente, fue muy bonito, ya te digo, si lo quieres ver está en el videoblog, que está resumido todos los días y yo te lo aconsejo porque incluso yo que lo he visto muchas veces me lo vuelvo a ver y la verdad que me quedo impresionado de lo que allí vivimos. Y nada, como detalle pues también la última noche, la primera y la última noche fueron las mejores en cuanto a auroras porque ya te digo que durante el día vimos muchísimos acantilados, muchísimos cañones, bueno, una de las cosas más espectaculares que hay son los glaciares, ver glaciares enormes y volcanes que salen de los volcanes es una cosa increíble. Bueno, también tuvimos la suerte que también lo mencioné en el video de que Antonio pues como formación es geólogo y pues una de las cosas que tiene de características a isla pues sin más no es la geología ya que está llena de volcanes y de tierra magmática y de todo eso y las formaciones volcánicas pues todo eso te lo explicaba y el origen y bueno, cualquier cosa que te pudiera explicar y cualquier cosa para culturizarnos pues era maravilloso aprendías muchas más cosas que no solamente fotografía y vivir pues esas experiencias ¿no? Entonces fue maravilloso que pudiéramos tener pues esa persona al lado que nos formara tanto en fotografía porque sabe muchísimo como en todo lo que había alrededor nuestro ¿no? porque esas formaciones rocosas esas formaciones montañosas pues se habían producido toda la teoría por lo menos se la sabía no sé si se había leído algún libro o es que realmente era geólogo que tenía pinta que sí y nada pues el día consistía en eso todos los días consistían en eso en lo que decía amanecer por la mañana planificar dónde íbamos a ir por la tarde y según planificábamos por el tiempo por la meteorología y lo que íbamos viendo pues lo que hacíamos era a mediodía reservábamos la casa íbamos al día porque durante esas fechas que fue en noviembre pues hay mucha disponibilidad de vivienda y bueno unas casas increíbles por un precio increíble creo que tocábamos desde el sitio más barato que eran unos 20 euros que era un hostel cada uno a poníamos un tope de 50 euros por persona y por noche que cuando cogíamos una casa de 50 euros por persona noche que sería por 300 euros la noche eran unas casas pero que espectaculares con vistas al infinito con jacuzzis en el exterior donde podías disfrutar a las 2 de la mañana de estar dentro con el agua a 35 grados y ver las auroras boleales mientras estabas disfrutando de ese baño ya te digo una cosa espectacular y en cuanto a precio pues una de las cosas más importantes pues es el precio y lo que te puedes gastar allí ¿no? Islandia sabemos que es uno de los países más caros que hay en Europa después de Suiza creo yo porque el año pasado fui a Suiza de viaje y creo que puedo decir que es más caro Suiza que Islandia pero bueno Islandia tiene fama por ser uno de los países más caros pero bueno te lo puedes montar muy bien y claro si haces un viaje familiar al final el número de personas que seáis en la familia sumado a todo lo que tengas que comprar se va a multiplicar por ese número de personas y al final todo el coste va a quedar en la familia y eso pues va a subir por un pico bastante grande así que la suerte de hacer el viaje fotográfico con 6 personas que van a hacer lo mismo que tú es que el precio se divide individualmente entre esas 6 personas y creo que resumiendolo mucho entre coches de alquiler las casas que ya te digo que hubieron hostels pero hubieron casas espectaculares y esos hostels tampoco estaban nada mal simplemente compartías la cocina y compartías pues algunas cosillas pero vamos unos alojamientos de lujo para el precio que tenían las comidas porque comíamos en el súper que por suerte teníamos a bichos de aquí pues mención especial a bichos que nos hacía de cocinero durante toda la semana un cocinero espectacular y también pues comíamos fuera que también pues nos dábamos ese pequeño lujo de comer pues de parar y comer en cualquier en cualquier sitio si lo veíamos pues indicado y y gastarnos y disfrutarnos pues ese dinero que para eso estaba ¿no? en ese momento y bueno resumiendolo mucho el valor total de ese de ese viaje pues fueron creo que por cada uno lo tengo aquí apuntado aunque bueno os voy a dejar también en la descripción un vídeo que creo que hizo Antonio el año pasado de cuánto nos gastamos en Islandia creo que fueron unos menos de mil euros por persona entre vuelos coches casas comida y los gastos que pudiéramos tener por allí pues todos juntos así que no creo que y durante 10 días 10 días mil euros a 100 euros el día yo creo que no no está nada no está absolutamente nada mal porque claro durante todos los meses anteriores estuvimos planificando el viaje entre todos en ese whatsapp echaba humo de todo lo que nos faltaba porque era un viaje pues nuevo para todos y entre el material que nos faltaba la ropa que nos faltaba y bueno cositas que y chuches ¿no? que al final te compras cosas que no necesitas para para ese viaje pues aprovecha para comprártelas creo que nada más que hicimos que esos meses previos gastar y gastar más de lo que necesitábamos pero bueno así resumiendo material que me llevé y que si necesité pues al final me llevé un trípode grande porque allí el viento pues hace mover bastante las cámaras una cámara con una lente gran angular tanto para hacer astrofotografía en este caso las auroras boreales como para hacer los paisajes que yo en este caso hice pues timelapse me dediqué a hacer timelases todos los días porque al final me dedicaba a grabar en vídeo más que hacer fotos dejaba el timelapse para tenerlo como recurso de transición del vídeo final que también está en el vídeo que podéis ver del bloque Islandia por si lo veis y allí menciono pues todos los timelases están mencionados donde fueron y cosas y creo que hay que hay cosas bastante bastante guapas y aprendí a hacer timelapses que es una cosa que tenía pendiente y que no y que no había hecho así que pues aproveché el viaje pues tanto para documentarlo en vídeo como para aprender yo pues hacer esos timelapses que luego utilice como recursos como lo he dicho trípode la cámara para hacer todas esas fotos una cámara de vídeo que nos dejó Foturbano sobre todo también eso pues agradecer a Foturbano que nos dejó pues muchísimo dinero en material y todo lo que le pedimos que no teníamos nos lo dejó y nos lo mandó y pudimos usarlo durante todo el viaje una cámara de vídeo que fue una Sony ZV1 que posteriormente pues me compré con un 24-105 creo que es lo que me voy a llevar también al siguiente viaje que bueno luego os comentaré una cosilla drones por supuesto me llevé el FPV pero no lo volé mucho lo volé en un par de cascadas y demás pero el que más volé fue el Mini 3 un drone estabilizado que me dio unos recursos aéreos increíbles Islandia es un país donde se puede volar drone hay áreas restringidas pero bueno teniendo mucho cuidado y respeto por esas zonas puedes volarlo en todas las zonas donde está indicado y no mucho más al final el ordenador para ir editando en este caso me llevé el iPad para hacer los reads diarios y el vídeo final y poca cosa más solamente pues al final te quedas con la experiencia del grupo al final nos hicimos todos súper amigos creo que no hubo conflicto ninguno en ningún momento nos llevamos todos súper bien hemos quedado pues como amigos porque al final creo que convivir durante 10 días con 6 personas 24 o 7 te hace vivir experiencias risas empatizas con las situaciones al final explicas tu vida a todo el mundo todo el mundo te explica tu vida a ti empatizas con ellos y bueno al final se crea una relación que creo que es lo más importante de estas cosas y desde ese día pues al final pues se ha creado un vínculo bastante grande tanto que como he mencionado antes eso que os iba a explicar estamos planificando otro viaje para el mes que viene para la primera semana de diciembre no os diré dónde ya está súper concreto quedan 19 días 19 días para coger el vuelo hacia allí la semana que viene creo que no la siguiente desvelaremos el sitio donde vamos y creo que va a ser un viaje fotográfico muy chulo también el que aprovecharé yo para documentar para hacer vídeos diarios y para hacer un vídeo blog también para el canal de youtube que creo que va a estar muy bien en esta ocasión se nos añade una persona más vamos los seis mismos que fuimos a ese primer viaje a Islandia ya desvelo pues todos los que vamos también se nos une otra persona vamos siete en este caso creo que es una persona que nos aportará muchísimo que nos enseñará muchísimo y que del cual podremos aprender pues tanto en vídeo de vídeo como de foto muchísimas cosas y nada más y eso la semana que viene no pero de aquí dos semanas creo que hablaremos sobre ese viaje con invitados en el podcast que será la primera vez que lo hago pero bueno creo que saldrá bien espero que salga bien porque si no cierro todo el canal cierro todo el podcast y no me veis más por aquí porque me ha costado y me va a costar mucho traer a gente aquí porque no es no es para andar un canal grande y demás pero bueno vendrá gente a hablar de ese viaje y creo que será un podcast bastante bastante chulo por mi parte nada más recomendaros que hagáis viajes fotográficos que intentéis quedar con amigos porque la paciencia que tienen ellos es la misma que la vuestra un viaje fotográfico con la familia sabéis que es diferente no podéis estar pues todo el tiempo que queréis realizando la fotografía o realizando el vídeo que queréis pero bueno una de las destinaciones que os recomendaría si no la primera pero al final yo es la el único sitio así chulo o grande o famoso donde yo he ido a hacer fotografías es Islandia yo os recomiendo muchísimo que vayáis a Islandia que planifiquéis un viaje al menos de 7 días para disfrutar de toda la isla es imposible porque mínimo mínimo tienes que estar 15 días seguro pero un viaje de 7 días te da para hacer muchas de las partes más bonitas de la isla y si tienes suerte con la meteorología pues ir entre septiembre y marzo pues existe mucho la posibilidad de ver esas horarios boreales que tanto me sorprendieron a mí el año pasado y que tengo muchísimas ganas de volver a ver así que nada volvemos la semana que viene seguimos hablando de cositas interesantes o al menos creo para la gente que me comentáis y gente que me que me seguís no sé coméntame aquí abajo si has ido tú a algún viaje o qué país me recomiendas qué viaje fotográfico me recomiendas si quieres que el material que me he llevado es el correcto que me falta algo para este viaje que vamos a hacer en tres semanas no sé comenta cualquier cosa que sabes que te contesto contesto todos los mensajes y nada eso en dos semanas hablamos del nuevo viaje que estamos preparando pero la semana que viene volvemos con otro tema así que nos vemos la semana que viene aquí en Camarada vamos a ver ¡Gracias!